Hoy Simón me ha demostrado hasta dónde puede llegar por mí. Ha puesto en peligro su propia vida. A veces me parece que su amor lo puede todo. Que es capaz de amar por los dos. Que aunque yo no le amara, él todo lo daría. Pero cómo no corresponderle cuando ha arriesgado lo más preciado. Me ha salvado de unos bandidos. Me ha subido a su caballo. Y me ha llevado hasta la más bella de las cascadas. Y yo me he entregado a él, desvergonzada y enamorada. Llena de pasión. Simón es mi hombre y yo soy su mujer. Ha disfrutado de lo que nunca le di a nadie. No hay vuelta atrás. Seré suya para siempre. He traído una tisana de la deliciosa. A ver si te sienta el cuerpo. Se lo agradezco, madre. Aunque más bien tenía que haberte traído un coñac. A ver si el licor te devolvía el color a las mejillas. No te comprendo, Simón. No has pecado ojo en toda la noche. Pero tampoco has ido a la comisaría a denunciar la desaparición de Adela. ¿A qué esperas, hijo? Es difícil de explicar, madre. Primero tengo que aclarar mis ideas. Me están pasando muchas cosas a la vez. Tienes razón. ¿En qué tengo que esperar un tiempo? En qué es difícil de explicar. Adela ha desaparecido. Nada tienes tú que pensar al respecto. Solo dar con ella. Descuide. Ya lo entenderá en su debido momento. Ahora marcho a casa de doña Celia. No sin antes tomarte la tisana. Se lo agradezco, madre. Pero me vendrá bien trabajar. Me ayuda a despejar la mente. ¿Simón? ¿Dónde al fin me tenías con el corazón en un puño? ¿Dónde estabas? No te puedes imaginar lo que me ha pasado. Salí temprano para comprar unas flores donde Fabiana y un hombre me asaltó. ¿Un hombre dices? ¿Pero quién era? No lo sé. No le vi la cara. Ni entonces ni cuando me obligó a subir a un carruaje. ¿Y dónde te llevó? A un sótano húmedo y oscuro. Sin comida y sin bebida. Hasta hoy que he conseguido zafarme de sus garras. ¿Qué te sucede? ¿No te alegras de verme? Sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo mejor será que subamos a casa de doña Celia y que descanses. Ya tendremos tiempo de hablar de todo lo ocurrido. Gracias, Simón. Sé que contigo estoy ya está. Te desvives por cuidarme. Vamos. Chau. 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 Gracias por ver el video.